Una vez más y la última vez que la visitamos para el pronóstico de Argentina junto a nosotros, Paula, ¿cómo le va? Bien, señorita o señora. Muy bien, Paula, 100% de efectividad. Sí, hay que cuidarlo a ese gordo, al morocho ese. ¿Ambapé? Ajá, hay que cuidarlo. Pero él dice eso para asustar a la gente. Lo que dice eso de que no hay que hacer... Sí, sí. Se habla mucho de ese... Si no lo vende, el refer, si no inventa un penal porque hay cómo le hacen a patronato, va a andar bien. Y tiene que cuidarlo. Messi, Messi es un ángel. ¿Cómo ve el partido? ¿Difícil? ¿Lo vamos a resolver rápido? ¿En Bapé es difícil también? Pero tenemos a Messi, tenemos a Julián Álvarez. Sí, ya tenemos a Di María también. ¡Mari María! Hay que cuidarlo, tienen que correr, corran muchachos, corran, no sean chiquen porque no van a saber más que ustedes. Ustedes son unos cracks. Eso es importante porque Francia es rápido, pero Argentina también va a ser rápido. Argentina es argentina, sí. Tienen que andar rápido porque ellos, aunque hagan esto, hagan aquello. Y no creo que hagan penal, pero siempre inventan a veces. Usted, todas las veces que vinimos nos habla de lo mismo, que si el árbitro no se vende, el partido es justo, lógicamente. Porque si hay mosca, está todo listo. Disculpe que le haga así esas expresiones. La otra vez usted le hizo como una curadita con el don de la justicia para el árbitro. Sí. ¿Y funcionó? Sí, ahora no me acuerdo cómo se llama, ya me va a decir mi hijo. Markinsic. Markinsic, ya sí, no me den otro. Polaco. Polaco, pero la van a tirar para ellos allá. ¿Sí? Pero sí, pero no, lo tenemos a Messi. Saca la pelota de entre los pies, le saca de cinco de patitas y lo llevo para allá. Lo tenemos más a Messi que es un crack. ¿Y quién necesita una ayuda suya, por ejemplo, alguna curada, algo, o están todos bien? Todos están bien, pero yo le voy a dar fuerza de acá. ¿A quién? A todos. ¿A todos? A todo eso, del conjunto. Al Dibu, ¿qué le diría? Que Dios lo ayude. ¿Va a ser difícil? No. ¿Y a Di María? Di María no, va a andar bien todos, van a andar todos bien. Se van a entregar ellos a toda la Argentina. ¿Toda la Argentina va a festejar? Solamente, porque ellos le van a querer pegar, porque... Pero hay un Dios que lo defiende, y yo. O sea que el domingo, festejamos. Sí, festejamos. Si Dios quiere ir a la Virgen, veamos. ¿No va a haber necesidad de alargue? ¿Cómo lo ve ustedes? ¿Penales? ¿Cómo? Si ve que va a haber alargue, penales, ¿cómo puede llegar a estar este partido? El último. Piensan todos ellos, de todas formas. ¿Eso es perfecto? Sí, ellos piensan de todas formas. Como los de acá también, vamos a hacer esto, votas, yo llevo, votas, esto, y ellos... Sí, no, yo no, no, sí, sí, no. Así están ellos. ¿Qué consejo le daría a usted a la selección argentina hoy? Que reje, como yo le digo siempre, que reje y haga el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Hagan en su frente y háganlo en las puntas de los botines. Y entre con la fe de Dios, todo, el director técnico, todo le deseo suerte, son como si fueran mis hijos, yo de acá lo voy a cuidar, yo lo voy a ayudar. Mire si lo está viendo allá Messi, Escaloni, Di María, Julián Álvarez, Macalys, Terenzo Fernández, los demás ayudantes técnicos, el utilero. Dígale usted, ¿qué le diría a ellos? Que llegue hasta allá a acatar su mensaje. Ustedes hagan lo que ustedes quieren, con la esperanza, con la ilusión que ustedes viven. Son muchos y son buenos compañeros, luchen, no se dejen ganar, corran, no se asusten, no van a hacer más que ustedes. La abuelita Paula la va a ayudar acá. ¿Y cómo se va a celebrar el campeonato mundial? Se va a celebrar a la Plaza de Mayo. A la Plaza de Mayo, ¿y acá algo para tomar? Algo para tomar. Porque el vinito es lindo, pero no soy alcohólica, ¿eh? Ah, Paula, ayuda a los corazones. Ayuda a los corazones, que Dios los bendiga. Paula, ¿y los vecinos la paran en la calle y le preguntan? Pero si usted era abuelita, usted la abuelita, yo no sé que quién es. Ayer pasaron unos cartoneros y me decían, adiós abuelita Paula, gracias por lo que ha hecho. Y usted nos dio esperanza, nos dio alegría. O sea, usted sabe que ayer íbamos caminando y la gente nos decía, ¿qué dijo doña Paula? Pero esperen a que se defina el partido primero para ver con quién. Toda la gente estaba esperando su mensaje. Así que... Pero yo no me defraudí lo demás. Todo pasó bien. Nunca. Si no hay entregada hoy, vamos a ir adelante. Y siempre por la buena energía. Por la buena energía, con Dios. Dios nos va a ayudar. Gracias. Que Dios nos ilumine a ti y a mí para que yo tenga fuerza para ayudarlo. Paula, muchas gracias y el lunes nos vemos para celebrar. Vamos a celebrar, si yo quiero, a mí toda la Plaza de Mayo. Ahora sí que podemos estar contentos porque doña Paula nos lo aseguró. Así que muchas gracias. Ha sido muy amable, muy interesante. Si no hay entrega, no hay falsedad. Vamos para adelante. A adelante. A levantar la copa. A levantar la copa. Gracias. Viva la patria argentina.